No tienes propiedad que simular Esas lágrimas que están en el mar Si quieres quererte, vente ya Sin embargo esperaba que te quedaras, esperaba que te quedaras Yo me tragaba para mi abrazo que no pude decir Y si me ayudó a tu favor, yo me tengo a dar el rincón No, 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 no No será la primera vez Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Y sin miedo y soplar a tu favor, yo no te guardaré mejor. La noche se pierde, no será la primera vez, hoy verás tu mañana me iré yo, la noche se pierde, no será la primera vez, hoy verás tu mañana me iré yo. Y sin miedo y soplar a tu favor, yo no te guardaré mejor. Y sin miedo y soplar a tu favor, yo no te guardaré mejor. Y sin miedo y soplar a tu favor, yo no te guardaré mejor. ¡Gracias!